La información es el motor del progreso. Los medios son nuestra ventana al mundo para analizar el presente y entender el futuro. Los sectores más relevantes de la actualidad en un espacio de debate y opinión. Bienvenidos a la tertulia de ITNIC. Bueno, bienvenidos todos a una nueva tertulia de ITNIC. Como todos los jueves aquí estamos, normalmente César, Jordi y yo. Y hoy tenemos a Josep Navajo. ¿Qué tal, Josep? Encantado. Josep es el fundador, uno de los dos fundadores de Delby, que es un despacho de abogados especializado en una startup que empezó como una startup y que fue creciendo y actualmente sois bastante gente, ¿no? Ahora somos alrededor de 75 o 76 personas, sí. ¿Sois 70 y pico personas? Sí. ¿Cuántos abogados? La gran mayoría. O sea, en el equipo en general hay abogados, hay equipo financiero también y luego tenemos un equipo de contables, graduados sociales para la parte más laboral o la parte más contable, digamos, del día a día. O sea, hay una asesoría dentro del despacho, ¿no? Correcto, sí. Nosotros desde el inicio apostamos por tenerle el apartado legal, que legal cubre mercantil, IPIT, procesal, etcétera, pero también por la parte más de gestión contable y fiscal de las startups y de las empresas. ¿Cuándo fue el boom de crecimiento de pocas personas que deis a 70 y pico? Ha sido gradual, ¿eh? ¿No fue el podcast de ITNIC? El podcast de ITNIC fue un antes y un después, eso es verdad. Pero no, ha sido gradual. Cada año crecemos un porcentaje interesante de personas y de facturación, pero no ha sido que del año 3 al año 4 haya habido un cambio espectacular. ¿Y hacéis principalmente startup o también hacéis empresas normales, tradicionales? Sí, lo que llevamos más son startups, empresas innovadoras, tecnológicas. Sí que es cierto que con el paso del tiempo ahora ya también llevamos Business Angels, fondos de inversión, Family Office, etcétera. O sobre todo ahora también la parte más de corporate, que están haciendo procesos de corporate venturing, que quieren montar programas de innovación, digitalización, etcétera. Y ahí normalmente tiene un abogado in-house o unos abogados que no están tan especializados en esta materia y nos contratan a nosotros para que hagamos este proceso de corporate venturing con ellos. Oye, ¿cómo ves el panorama? O sea, en estos momentos que hay poca financiación o hay más dificultad de acceso a la financiación, ¿estáis notando que hay menos emprendedores, hay menos nuevos clientes para vosotros o no habéis notado nada? O sea, no es un cambio radical de que ahora el mercado esté totalmente seco y no haya operaciones, pero sí que es cierto que se han reducido las operaciones. Normalmente, pues, donde ahora podríamos estar teniendo X operaciones, se han reducido bastante. Es decir, hay todavía acceso a capital, pero muchas de las rondas que se estaban haciendo se están dilatando, están bajando valoraciones. Hay menos rondas, sí, también. Quizá algo menos de proyectos que se han emprendido, pero tampoco lo hemos notado tanto. Es decir, proyectos fase sí de, oye, tengo una idea, voy a lanzarla, todavía se siguen lanzando la gente a hacerla. Lo que pasa es que el acceso al capital está un poquito más difícil en esta temporada. Pero vosotros donde monetizáis es cuando entra el inversor. Nosotros monetizamos siempre, pero... Eso me queda claro. Eso me queda claro. El abogado es muy anticíclico, ¿no? Sí. Cuando sube, cobra. Cuando baja, cobra. Claro, nosotros al final, al ofrecer un servicio 360, tenemos diferentes departamentos. Nosotros incluso en la época de COVID, pues, el departamento que más creció fue el de laboral. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer toda la parte de ERTEs y demás. Si ahora estamos en una época donde hay más procesos concursales, nosotros tenemos el departamento de concursos y, pues, hacemos cierres de compañías. Está bastante nivelado, ¿eh? No es que ahora un departamento haya crecido y ocupe el foco de Delby, pero sí que es cierto que nosotros nos sabemos adaptar un poco a las etapas de las compañías de las startups. Y vosotros seguramente no habréis visto tanto impacto, quizá porque estáis en early stage, ¿no? Típicamente estáis muy en fases iniciales. Y donde más se ha notado la caída es en el growth. Sí, igualmente. Las series B, C, D. Nosotros en... Claro, en España, series B, C, D también hay muy poquitas. Es decir, nosotros, claro, lo que tocamos más es pre-seed, series A. Y ahí hay bastante movimiento todavía en España. Series B, C, D hay en España, pero las contaríamos con los dos de la mano. ¿Y habéis visto diferencia en los contratos? O sea, en lo favorables que eran para los fundadores hace dos años y lo favorables que son para los inversores quizá este año. No ha cambiado tanto radicalmente, pero sí que es cierto que están apretando un poco más en todo lo que es valoraciones, en algunas cláusulas donde antes tenías cuatro inversores o cuatro VCs para negociar y, yo qué sé, los Betos los negociabas de una forma o Liquidation Preferences y intentabas negociar de otra forma. Ahora, claro, si solo tienes un inversor encima de la mesa, pues vas un poquito más... Tiene más poder. Tiene más poder, evidentemente. ¿Cases de mortalidad? ¿Gente que no ha conseguido levantar la ronda, que se ha quedado por el camino? Hay bastantes. Lo que pasa es que, bueno, el emprendedor por definición es bastante resiliente. Es decir, que si no levanta la ronda, salvo que ya sea una ronda tipo, pues una ronda de growth, de crecimiento que o levantas ronda o te mueres y tienes que cerrar, las primeras rondas el emprendedor si no consigue dinero aguanta. ¿Cómo aguanta? Bueno, eso lo sabéis mejor vosotros que yo. Es decir, al final aguantas por recortando de todos lados. Claro, si tienes un equipo de 20 personas cobrando la nómina, etcétera, es difícil aguantar. Es decir, a no ser que reduzcas el equipo y te pongas en fase más hibernación hasta que haya acceso a capital, pero si es un equipo al final de 3, 4 personas aguantas, se ponen en cobrar, dilatan un poquito los pagos, etcétera, a ver si en esos 3, 4, 5 meses se encuentran el punto de inversores o market fit o lo que sea que les permita ya crecer. Hablando de eso, últimamente en Twitter y por todos lados se está hablando de algunos casos de empresas más grandes que está pasando eso, ¿no? Por ejemplo, Jeff, en uno de estos casos, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Porque se te queda sin caja, pasan 6 meses, 7, 8, no sé si habéis leído exactamente cuántos meses son. 9. 9 meses ya. Bueno, claro, aquí, para los que no lo sepan, es decir, al final la ley ya aplica, es decir, no es el caso específico de Jeff porque no lo llevamos nosotros, pero al final el órgano de administración, ya sea un administrador único o un consejo de administración, tiene una serie de responsabilidades. Cuando la compañía no puede hacer frente al pago de las deudas con carácter inminente y tiene deudas en seguridad social, en agencia institutaria, etcétera, tienes que iniciar un procedimiento concursal con lo cual tienes que poner la compañía en preconcurso o en concurso y a partir de ahí seguir el procedimiento. Si tú por mucho que quieras, porque es tu proyecto, tienes mucha ilusión, etcétera, sigues, sigues, sigues y haces que la bola sea más grande e incluso empeoras la situación patrimonial de la compañía por estar tomando decisiones, puedes acabar teniendo responsabilidad, evidentemente. ¿En qué momento se tiene uno que plantear el concepto de concurso o preconcurso? Porque muchas startups están al borde de la muerte en las primeras fases, ¿no? Con un mes de caja, dos meses, una semana. No es raro esto para una startup cuando empieza. ¿En qué momento tienes que decir tengo que llamar a un abogado y preguntar qué es esto de concurso? Claro, es decir, una cosa es lo que dice la ley que puede ser más restrictivo, es decir, pero una startup al final casi siempre está en una situación límite. De quiebra. Un mes vista no podemos pagar. Pero sí que hay determinados puntos que hacen que la situación sea más compleja en el momento en que sabes que no vas a poder pagar las nóminas del mes o del mes siguiente. Es decir, sabes que no vas a poder hacer frente al pago o ya tienes deudas con la agencia tributaria y con la seguridad social. Esos son puntos, son líneas rojas, por así decirlo. Pero nunca lo sabes, ¿no? Lo crees porque quizás estás a punto de cerrar ese cliente, quizás estás a punto de cerrar esa ronda. Pero hay veces que lo sabes en sentido de... Si lo sabes seguro, entonces ahí hay que llamar inmediatamente a un abogado y decir concurso. Correcto. Y si no tienes que ir tomando las medidas, es decir, si sabes que quizás no vas a poder decir estoy negociando un term sheet para una ronda y me queda un mes de caja. Oye, pues al final tú vas a poder justificar frente a terceros que aunque estuvieras en una situación delicada, tú estabas, digamos, negociando pues un acceso a capital, financiación bancaria, etcétera, con lo cual no estaba todo perdido, por así decirlo. Y de alguna forma puedes justificarlo. Pero la cosa que no tiene justificación es, oye, no puedo pagar este mes las nóminas, no tengo a nadie que me quiera poner dinero en compañía, ni se le vislumbra cerca y yo sigo igual. Y dejo de pagar las nóminas un mes, el otro mes, seguridad social, agencia tributaria, etcétera. Nunca es este el caso. Primero que el emprendedor es optimista por naturaleza. siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza, siempre hay este cliente, siempre hay este inversor. El problema es que a veces, oye, pues una declaración de intereses por llamada telefónica no es suficiente. Aquí yo creo que es el punto de asesorarte para ver cuándo es el punto donde la ilusión y la realidad no van de la mano. Es decir, y decir, oye, mira, por mucha ilusión que tengas, hay un punto que es la realidad, que hace dos meses que no pagas nóminas, que tienes una deuda con seguridad social de X, que tienes proveedores pillados por tanto, entonces por mucha ilusión que tengas y piensas que va a llegar aquí un fondo y te va a poner la ronda, eso quizá no pasa y tienes que comenzar a tomar medidas. Que a lo mejor las medidas es un preconcurso que también pues te da un plazo de tres meses para presentar el concurso o... Explica la diferencia entre preconcurso y concurso. Bueno, el preconcurso es pre al concurso de acreedores, es decir, y al final es un mecanismo que te da un plazo de tres meses, es decir, no es público, con lo cual es importante porque normalmente no daña la imagen de la compañía frente a terceros no es público, con lo cual no tienen por qué saberlo y te da un plazo de tres meses para ver la viabilidad de la compañía e intentar negociar ya sea la salida de este no concurso, es decir, porque has levantado financiación, porque has renegociado la deuda, etcétera, etcétera. O si ves que después de esos tres meses evidentemente no has encontrado nada de lo que tendrías que haber encontrado, iniciar el concurso de acreedores y ya pues poner en manos del administrador, y qué consecuencia tiene para el administrador de la empresa hacer una cosa o la otra, pues si no todo el mundo haría preconcurso. Bueno, mucha gente hace preconcurso. Realmente el preconcurso va bien si crees que tienes posibilidades en esos tres meses de reflotar o cambiar el rumbo de la compañía. A ver, si tú sabes que no hay nadie esperando al otro lado y que lo único que va a hacer estos tres meses es agravar todavía más la situación de la compañía, no tiene sentido que inicies un preconcurso. ¿Y conoces la situación de Jeff en particular? ¿Sabes si ha presentado el concurso o no? No, lo desconozco. No he hablado con nadie de Jeff, pero lo que he leído en los medios, que ya lleva meses esto, pero esta semana por alguna razón ha vuelto a reflotar es que parece ser que la compañía tenía apalabrado un evento de financiación importante, una ronda y todo el mundo se comunicó internamente oye, hemos cerrado o acordado o conseguido ese capital, vamos a seguir, todo bien, justo en el momento en el cual el mercado cambió muy radicalmente. No sé quién era el inversor ni qué pasó con el inversor, pero el dinero parece ser que no ha llegado. O bien porque se le ha renegociado, bien porque se ha echado atrás o bien porque, no sé, realmente algo ha pasado pero el dinero no ha llegado claramente. Jordi, era un fondo de los Emiratos Árabes y era en ronda anunciada de 83 millones de euros. ¿Se anunció la ronda? Sí, y nunca llegó el dinero hace ocho meses. Consejo nunca anunciar hasta que no esté dinero en el banco, que lo hemos dicho veces pero parece ser que te pillas los dedos, pero ya no solo de cada público que da igual, el tema es de cara a los empleados y la gente que toma las decisiones de decir, oye, todo bien, esta empresa sigue, cobraré, uy, ha tardado un mes, no pasa nada, llega el mes que viene, uy, otro mes, tal, y parece ser que lleva nueve meses ha sido la situación. Y si no me equivoco, también prometieron a los empleados un bonus por el hecho de quedarse, esperar, etcétera, etcétera. Complicado. Pero claro, es que si no llega el dinero. Situación complicada porque ahora el dinero vendrá si viene, hay que repagar un agujero muy grande, con lo cual cada vez es como más difícil de solucionar, pero bueno. Conocemos muchos casos de estos, de estos últimos dos años, gente que... Gente que espera el dinero. Que espera el dinero y no llega. Compras de empresas, empresas que creen que se han vendido y que todavía están esperando el dinero del comprador. Estas nos han anunciado, pero sí hay varias que están esperando. Y claro, cada mes que pasa, cada día que pasa, más improbable es que acabe llegando. Y es que en qué momento dices hasta aquí, ¿cuándo pasa eso? Sí, a nosotros también nos ha pasado recientemente en algunos casos y históricamente, que claro, que tú has cerrado la ronda. Incluso a lo mejor te han firmado la documentación y te han firmado el pacto de socios. Y en este caso no lo sé, pero no lo dudo de que seguro que tenían todo relativamente bien atado. Pero claro, si la transferencia no llega, aparte, esto es como un tercer país. pues que te entreguen los 83 millones. ¿Y qué tercer país? Que no es Francia. Correcto. Es decir, entonces, esto es una situación, no, no es lo más común del mundo, pero pasa. O que se queden operaciones en el último minuto, pues también, evidentemente. Esperemos que lo resuelvan. Eso dice César, hay una cosa que siempre repetimos también, que es, ostras, la transacción, lo que dice Jordi, no se acaba hasta que está el dinero en el banco. Pero lo que pasa muchas veces en el emprendedor es que es tan extenuante todo este proceso, ¿no? Que llegas hasta el final y ya cuando estás al final y dices, ya está, ya has firmado, ya no quieres negociar, apretar este último term sheet o ya cuando estás en la fase de contrato, negociar esta última cláusula. Ya no digamos cuando ya has ido al nota. O sea, hay un momento donde el emprendedor está agotado y no puede ser. O sea, esto no puede ser. Por favor, los que nos escuchéis, este momento es el más importante. Hay que llegar, hay que llegar entero a la transferencia. No al contrato, a la transferencia, porque es que si no, y efectivamente, no anunciar, no hacer a bombo y platillo explicar que tienes una ronda si no tienes una transferencia. Y luego hay los que hacen ronda y no la anuncian nunca. Es jodido, es jodido y es un momento donde esto es frecuente ahora mismo, transferencias que no llegan. Otro caso que no es igual, pero relacionado con la extenuación que comentabas tú, una empresa que no podemos decir quién es, pero que conocemos, que también lleva tiempo luchando, haciendo una ronda en un entorno muy complicado, en un momento muy duro, dentro de los inversores están sacando un poco las uñas. Yo sí que estoy viendo unos terms y unas condiciones mucho más agresivas que las que llevábamos unos años acostumbrados y llega un momento en el cual el emprendedor recibe algún term sheet, alguna oferta y está tan cansado, está tan mentalmente desgastado que dice ok, me voy con estos. Y en ese momento la sensación mía es decir ahora empiezas, ahora que tienes un term sheet, ahora empieza el proceso, ahora tienes que ir a buscar uno bueno. Pero claro, el punto de vista de la otra persona es como estoy hasta las narices, esto va a notar y yo se firma que llega a la caja y me vuelvo a operar el negocio que es mi trabajo en realidad. Pero bueno, nuestro consejo también hay en nuestra experiencia es decir hasta que no esté teniendo el banco hay que empujar, 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 porque en el último minuto te lo juegas todo y estás ya agotado. Agotado. Controlar bien los ritmos de la negociación es súper importante y normalmente en una ronda también pero incluso en un proceso de venta es una montaña rusa. Es decir, nosotros a veces somos abogados pero parecemos el coach del emprendedor porque es ¿vendo? No, no, ya es que no vendo porque me han puesto dos cláusulas y manifestaciones y garantías y voy a responder con mi patrimonio y ya no vendo. Al día siguiente que sí que vendo, que vendo y entonces es como una montaña rusa y es un proceso que evidentemente te desgasta sobre todo si estás hablando de la venta de tu negocio fuente de ingresos etcétera por una cantidad relevante o sea te estás jugando la vida. Y vosotros como abogados también nos estáis jugando la factura, ¿no? Porque si no se vende no hay factura. Bueno. O sea, os jugáis mucho en esta venta o no venta. Nosotros cobramos siempre como ha dicho José Manuel. No, a ver, depende de lo que hayas pactado pero normalmente el abogado no es access fee. Bueno. Algunas horitas cobras. Evidentemente. No vais a cobrar lo mismo si hay o no hay la venta o no hay la ronda. Lo más seguro que si se cae la operación tengas que pactar depende de la compañía que sea. Claro, si vas a vender una multinacional pues si se cae la operación de igual vas a cobrar igual porque la multinacional vas a ir ahí. Pero si hay una startup que luego vas a sufrir lo más seguro que la factura que le vas a emitir pues la vas a reducir bastante. Más que nada porque no la vas a cobrar. Si no tiene pasta. Bueno, claro, depende del proceso que fuera. Si fuera una venta en distrés pues ahí sí que estás jodido porque no vas a cobrar nunca. Es decir, si es una venta de una compañía buena es decir, si se vende factorial mañana pues factorial si no se vende pues tendrá dinero evidentemente para pagar al abogado. Es decir, depende. Pero claro, igualmente aunque sea no vas a enviar la factura con la misma alegría si ha cerrado la operación. Que sí. Que tú haces de coach pero le dices vente. No, nosotros incluso... No te distraigas, vente. Sí, pero nosotros a veces es un no vendas. Si las condiciones no son buenas o no son de mercado al final nosotros tenemos que darle nuestra valoración. Si al final en una ronda le están poniendo un liquidation preference por dos en una etapa super seed yo tengo que decir no hagas la operación o yo no la haría. Luego el emprendedor hace lo que le dé la gana. Pero yo te tengo que recomendar y evidentemente por eso no vamos a success fee porque en success fee yo creo que tendría más un conflicto de interés de querer que se cierre. Yo si cobro seguro pues si tengo que tumbar la operación la tumbo. Qué generoso. Qué generoso. Alineando intereses, siendo neutral. No, pero una cosa que sí que es súper importante es el abogado en estas transacciones porque hay unos momentos de desgaste en el cual puedes delegar parte del ruido que te genera esta negociación al abogado. Si el abogado tiene experiencia y ha hecho operaciones así es muy útil. Y una contradicción es que qué importante es ese primer pacto de socios para el que no tienes ni un duro y vas a tener que ir ahí a rascar el fee y te van a negociar hasta la muerte y esa será la base sobre la cual se hará el pacto de socios si todo va bien antes del IPO. Porque no se borra y se vuelve a empezar de cero. Siempre se itera. Entonces, otra experiencia que podemos compartir con la gente es qué importante es ese primer pacto de socios que luego no te lo... No es el primer, es el de la serie A. Bueno, el primero con BC, sí. El primero bien hecho. El primero tienes el de servilleta. El primero puede ser una servilleta, que cuidado. Que cuidado. Porque luego también conocemos muchas historias de servilletas que luego los emprendedores han acabado. Pero el de la serie A normalmente coge tu servilleta que te has hecho con todo el cariño con los founders y lo tira a la basura. Entonces empieza con su papel en blanco. Salvo que haya algo que le interese coger de servilleta y ponerlo en otro. Un error. Casi es mejor enseñarle la servilleta. Tienes problemas de perder. Oye, aquí tenemos un abogado en la sala. Hablando de la ley de startups, que hemos hablado algunos días aquí en la tertulia, ya lo hemos comentado, pero ¿cuál es tu visión? ¿Crees que ha ayudado al ecosistema, hay alguna ventaja concreta que cualquier emprendedor debería conocer sobre la nueva ley de startups? O sea, creo que que ayudará. Es decir, que todavía la implementación todavía creo que no se ha llevado a cabo 100%, pero que ayudará. Es decir, entre negativa y positiva es positiva, por así decirlo. Mejor que nada es, tampoco es que sea un cambio radical a nivel de concepto y que a partir de ahora todos los emprendedores tengan unas facilidades extremas para crear startups y unos beneficios por encima de otros países, etcétera, pero es positivo. Es decir, en términos generales, el punto más importante o de los más importantes es que te cataloguen como empresa emergente, empresa startup, que eso lo tienen que hacer en ISA y todavía no está calificando, digamos, a las startups porque tiene un periodo para y todavía entiendo que están revisando los criterios, etcétera, etcétera, y la gente se puede apuntar a la página de ISA como, oye, me apunto a la waiting list, pero todavía no estoy diciendo si eres o no eres. Entonces la mayoría de las medidas de la ley aplican únicamente pues a las empresas que se han catalogado como empresas emergentes startups. O sea, a partir de ahí, cosas que mejoran, oye, pues procesos de creación de sociedades más ágiles y más rápidos, con lo cual... ¿Cómo ha cambiado esto? Cambiado. Crear una sociedad en España, esto es una cosa que se dice mucho, la gente que nunca ha creado una sociedad repite un poco el bulo de que es muy complicado crear una sociedad en España y en realidad no lo es. Complicado no es. Es decir, al final... Vosotros empezasteis de hecho con las sociedades express, ¿no? Sí, es decir, claro, aquí como diferentes formatos, si te vas al formato SL donde tú puedes redactar los estatutos como tú quieras, etcétera, etcétera, al final son, oye, pido la denominación social, son 24, 48 horas. 25 euros online. Sí, nada, es online. Yo lo sabría hacer, pero no es difícil. Totalmente. Es decir, sí que tienes que ver un poco por la denominación, qué nombre coges, pero bueno, sencillo, y si no te equivocas y vuelves a pedir otra, no pasa nada. Es decir, a partir de ahí tienes que abrir la cuenta bancaria, capital social 3.000 euros, también sencillito, redactar los estatutos sociales, que tampoco... Hay estándares por ahí. Hay estándares, y si no, pues ahí sí que necesitáis un poco de asesoramiento, y si no con el notario, con lo que sea. Correcto. Y a partir de ahí ya es ir a firmar antenotario, es decir, tienen que ir a, bueno, nombrar el orden de administración, etcétera, etcétera, ir a firmar antenotario, y luego son 15 días hábiles para que te califiques registro y te hagan inscripción, que son 20 días naturales. Con lo cual, en un proceso de menos de un mes, tienes la sociedad constituida. Con 3.000 euros de capital y 500 euros de coste. Sí, notario, el registro mercantil. Creo que hay un descuento importante. Me refiero a abogados y tal, incluyendo un pequeño abogado por ahí. Sí, si necesitas uno de esos. O sea, los 500 la mayoría es el abogado y el notario. Claro, depende un poco, decir, si el capital social sube o baja, o sea, sube, te va a cobrar más el notario y el registro mercantil, si uno de los socios es una persona jurídica te va a cobrar un poquito más, etcétera, etcétera, pero sí, menos de 500 euros notario y registro, seguro, luego el abogado, pues depende de cuál selecciones, te cobrará más o menos o si vas sin abogado, ya está. Yo creo que incluso nos costó como 80 euros el lavar del notario porque está como subvencionado. Pero eso es porque hicisteis la del punto de atención al emprendedor, es decirse, hay un mecanismo que si lo hacéis por un centro PAE donde los estatutos sí que son fijos, es decir, vas con unos estatutos tipo que son un poquito más limitados, por así decirlo, que luego pueden pasar un poquito de factura en etapas. Pero puedes cambiar. Lo puedes cambiar pero te cobran, claro, aquí te cobran por todo. Cuando tengas dinero los cambian. Sí, es decir, ¿quién te cobra? ¿Quién te cobra? ¿El notario? ¿El notario? ¿El regreso mercantil? Bueno, si quieres cambiar todos los estatutos, no, pero bueno, un poquito más. ¿Quién te cobran por página? ¿Quién te lo has cambiado? Claro, al final, pero si lo haces por el punto de atención al emprendedor, que lo haces todo a través de un sistema CIRCE donde reservas la notaría, es como todo un poquito más online, un poco, tampoco es que sea un online súper usabilidad friendly y tal, correcto, es decir, pero te cobran muy poquito, te cobran, pues eso, no sé si eran 80 euros. ¿Podemos contar la inside story de la primera vez que te conocí? O sea, la primera vez que te conocí, Chusep, me contaste esto, me contaste que habías descubierto una forma de hacer sociedades y querías montar un e-commerce de sociedades. Puede ser. Donde tú ibas y añadías una sociedad en el carrito y comprabas online. Y a día de hoy todavía la idea sería válida. ¿Sí? Hombre, yo creo que sí. Hace 12 años yo hubiera pagado. Correcto, hace 12 años estaba ahí la teoría y se puso en práctica. Hace 12 años nos conocimos. Sí, pero que a día de hoy yo creo que no existe en España, sí que lo haces con el sistema PAE, CIRCE, que no es muy usable y demás, pero seguro que cualquiera de los asistentes de la sala y gente que nos esté escuchando, el proceso de creación de sociedad, si lo pudiera hacer con una página web, un carrito, darle y crearlo de forma ágil, lo harían segurísimo. Incluso sin carrito, no hace falta el carrito. carrito, sí, sí, sí. Pero bueno, sí. Yo creo que el concepto sigue ahí. Es lo de Stripe, es Atlas. Sí, es lo que hacen en Estados Unidos. PAS 400 dólares me parece que es y en menos de un día tienes una sociedad montada en Estados Unidos. En Delaware. Sí, creo que sí. Aquí lo único que tienes el notario, evidentemente que ese PASO no te lo saltas y tienes que ir al notario, pero todo lo otro al final no aporta tantísimo valor. Es decir, se puede hacer algo que no es el estándar de España de las startups y listo. Vamos a las novedades de la semana. En teoría estamos en la tertulia de novedades. César, tu corner de producto de la semana. Corner de producto. Me gusta lo de corner de producto, tío. Está bien, me gusta. Pero no traes un producto hoy. Bueno, es un producto, pasa que no es un producto, no es una web, no es una app. Hoy traigo un libro que ha salido hace poco que he estado leyendo y la verdad que es bastante interesante. El libro se llama What's our problem? ¿Cuál es nuestro problema? Y luego el subtítulo es Un libro de autoayuda para sociedades, ¿vale? ¿Sociedades? Sociedades. No, no, no de las... Lo voy a dejar aquí. A propósito. El libro lo escribe Tim Urban, que es uno de mis escritores favoritos. Él tiene un blog que se llama Wait But Why, donde ha publicado un montón de artículos de muy largo contenido, entre ellos una serie de entrevistas a Elon Musk, muy recomendada. Me parece que son cuatro o cinco posts, donde entra muy, muy, muy en el detalle cada una de las empresas de Elon Musk, de su forma de pensar, de un montón de cosas. De Elon Musk cuando era bueno. Pre-Twitter. ¿Te has pasado de lado ya? Sí, sí. Pero bueno, muy recomendado el blog. Y el tío este, hace seis años, empezó a escribir un post para su blog hablando de los problemas que él veía en la sociedad que le rodeaba. Además, era un momento, él es estadounidense, era un momento de alta crispación, alta polarización, que ha seguido existiendo, pero 2016 era como la cúspide de esto. Y él empezó a escribir un mini post sobre este problema, intentando llevarlo como un framework de pensamiento donde pudiera explicar lo que estaba pasando con la sociedad. Total, que el post mini que quería hacer en un par de días se acabó haciendo una bola y acabó invirtiendo seis años de su vida en este libro. Además, me parece que no escribió casi nada o nada en el blog durante todo este tiempo. Eso es riesgo, lo demás son tonterías. Sí, pero el tío, como que ya era un escritor conocido, tenía un montón de gente siguiendo, Algo se quiera publicar de Wait By Why. Ha ido saliendo cosas. Me suena que sí, pero ningún artículo como... No tipo la serie de Elon Musk. Él ha estado muy focalizado en este libro. Y en este libro él lo que intenta es fabricar un framework de pensamiento que ayude a explicar lo que está pasando con las sociedades modernas. Él empieza el libro hablando de dónde venimos como especie, como humano. Y de hecho, hace la metáfora de que si la historia de la humanidad fuera un libro de mil páginas, hasta la 975 era todo... ¿Cómo se dice? Hunter Gatherers? Recolectores. Recolectores y cazadores. Recolectores. Exacto. Un libro en blanco, donde no pasa absolutamente nada. Es el libro más aburrido del mundo. Y en la última parte es donde ya empiezan a pasar cosas y es donde explica que el crecimiento y el progreso tecnológico es exponencial, que es lo que estamos viendo ahora. Y esto lo pone como inicio del libro. Entonces él habla de una cosa que se llama Talk of War, que es como el tira y afloja, el juego este de la soga donde dos equipos tiran e intentan llevar al otro por delante de la línea. Y él lo compara a lo que está pasando en nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque todo el progreso de la humanidad moderna como sociedad y civilizada ha pasado en las últimas 500 generaciones, los últimos 12.000 años. Y 12.000 años para la evolución no es nada, ¿no? No ha cambiado nuestra cabeza realmente. Simplemente hemos desarrollado un concepto alrededor de nuestra humanidad, ¿no? Donde nos juntamos todos y de repente esto crea un ser inteligente más abstracto y más grande que lo que hay en el cerebro de cada uno. Entonces él asocia o utiliza esta metáfora del juego del tira y afloja para comparar nuestra mente primitiva con lo que él llama the higher mind, ¿no? Como la mente... O sea, la mente colectiva de la sociedad. Bueno, the higher mind más entendido como la parte racional de tus pensamientos, ¿no? la parte que te hace pensar como un científico donde tú quieres aprender más... Vale, o sea, no hype. Sí, sí. Ah, vale. Entonces propone como la mente primitiva como la cosa que está codificada en nuestras cabezas, en nuestros genes, que únicamente busca dopamina, que únicamente busca supervivencia, por así decirlo. Que es como una lucha constante con la higher mind, Que es la parte racional y científica. Vamos a llegar a take o business, ¿no? De todo eso. Es que la gracia de esto es que, a ver, él entra mucho en temas de la sociedad estadounidense, concretamente, y habla mucho de historia, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero realmente es un framework que lo puedes aplicar a un montón de cosas, ¿vale? La parte del framework que más interesa, aparte de la mente primitiva y the higher mind, es lo que él llama la escalera. ¿Qué es la escalera? La escalera son cuatro estados distintos de este juego del tirada y afloja entre las dos mentes, ¿vale? Los cuatro estados son el estado, el científico, ¿vale? Él lo asocia como a un rol moderno que, de hecho, el tercero va a ser interesante. Como a un rol moderno que todos conocemos, ¿no? El científico, que es donde el higher mind, la mente más racional, está en control absoluto. Entonces, esto es cuando puedes pensar, cuando tienes mucho self-awareness, conciencia propia, cuando tu forma de racionalizar se basa en testeo de hipótesis, cuando eres capaz de dejar tus emociones a un lado, por así decirlo, y pensar de forma muy, muy racional y muy científica. Exacto. Y donde solamente te importa llegar a la verdad. El siguiente punto, o sea, el siguiente paso de la escalera, él lo llama el fan de los deportes, como el fanático, ¿no? El que tiene un equipo, que tiene cierta irracionalidad porque quiere que siempre gane, pero al final también le acaba importando la verdad, aunque tenga esta parte irracional. Luego, el abogado, que me hace gracia porque justo tenemos uno aquí, que es cuando la mente primitiva tiene el edge, como que tiene un poquito de control por encima de la mente abstracta. ¿Por qué? Porque al final al abogado no necesariamente le importa siempre la verdad, sino que le importa ganar. Porque es como está construido el sistema judicial. Al final, si todo el mundo dentro del sistema judicial es capaz de defender a su cliente incluso modificando partes de la realidad, no siendo completamente racional y científico, sino buscando ganar, es a lo que él lo asocia cuando la mente primitiva tiene este control. Y luego ya es el fanático absoluto, que es cuando la mente primitiva tiene todo el control. Entonces, donde quiero llegar con esto, es que él lo que intenta hacer es crear una entidad por encima de todas nuestras mentes que es cuando nos juntamos varios. Y él dice, esto es a lo que me refería con la parte de la inteligencia global, la inteligencia común, y él distingue entre lo que llama genios y golems. ¿Qué es un genio? Un genio es cuando varias personas que son tipo científico o que pueden pensar de forma científica, se juntan y forman lo que él llama un idea lab, un laboratorio de ideas, donde lo que se busca es la verdad y no hay egos propios, no hay miedo a estar equivocado, sino que lo que hay es la búsqueda de la verdad. Y la alternativa, que es algo que todos conocemos bastante porque se ha estado hablando en los últimos años, es el golem, que cuando varias personas con mente fanática se juntan, se construyen lo que son los eco-chambers, las cámaras de eco, donde todo el mundo no le importa la verdad, sino que le importa es tener razón o le importa la confirmación. Entonces, con este framework de los distintos estados de la mente, la lucha entre la mente primitiva y the higher mind y lo que pasa cuando varias de estas mentes se juntan y empiezan a pensar de una forma o de otra, él intenta explicar todo lo que está pasando en la sociedad moderna a través del framework. Y es hiperinteresante muy recomendable para todo el mundo y tiene un podcast con Lex Friedman de dos horas y media o algo así, los podcasts típicos de Lex Friedman donde cubre varios de estos aspectos. No entra muy en el detalle tampoco de la sociedad moderna estadounidense o cosas así, pero es súper interesante porque te explica todos los conceptos. ¿Alguna aplicación concreta en el caso tech? Sí, el caso tech. O en el caso de negocio, por ejemplo, se me ocurre de lo que estabas diciendo esta mentalidad científica de equipos buscando la verdad. Se me ocurre un poco la mentalidad de Elon Musk precisamente, ¿no? De renunciar a... El Elon Musk bueno, ¿no? ¿Eh? Elon Musk bueno. O no, Elon Musk actual, ¿eh? Un poco más fanático. No lo sé, porque él va a Twitter, se encuentran estos golems que tú dices, ¿no? Gente que está ahí haciendo por hacer porque es Twitter, porque siempre se ha hecho así y intenta generar un pequeño equipo buscando la verdad, ¿no? Rompe todo por el camino, todo el mundo le odia. Claro, lo que no sé es si él busca la verdad. Bueno, esto sería un buen debate. Hay un vídeo de Elon Musk de hace... de 2008, o sea, de hace mucho tiempo, donde hay un periodista que lo está vacilando, ¿no? Y le está diciendo, oye, ¿tú por qué está empezando Tesla, no? Tiene el Roadster, la primera versión que no se creía nadie. Y le dice, ¿tú crees que General Motors y los grandes fabricantes de coches no tienen recursos para hacer un coche como el tuyo? Dicen, sí, pero no lo van a hacer. ¿Dónde está el coche eléctrico de General Motors? Y cuando se trata de coches, ¿tú crees que hidrógeno y biofílico? ¿Qué es el vídeo? Te voy a dar un guess. Eso es el principio, claro, hay mucha gente que habla de hidrógeno. ¿Tú crees que eso va a hacer coche? No, el hidrógeno es estúpido. Le preguntan, ¿crees que hidrógeno va a ser el tal? No, el hidrógeno es estúpido. ¿Dónde está el coche eléctrico? Le preguntan, esa es mi pregunta, ¿dónde está el coche eléctrico? Tenemos que apreciar, ¿cuál es realmente la constancia? Es que esto es tan clave. Cuando intentas meterle dinero a los problemas o meter mucha gente o gente fanáticos en los problemas y no tienes ese pequeño reducto de gente que busca la verdad a pesar de todo, ¿no? A pesar de que todo el mundo te venga un periodista y te diga, oye, ¿pero qué coño estás haciendo tú con este cochecito? Y la verdad es que tú lo ves y es ridículo, pero el tío está convencido, tú lo ves a los ojos y el tío te está diciendo, no, no, es que no lo van a hacer el coche eléctrico. Y claro, en aquel momento no tenía el contexto, pero ahora viéndolo mucho después dices, joder, qué claro lo tenía, ¿no? Yo es que creo que Elon Musk es un caso bastante interesante porque puedes ver, porque al ser una figura tan pública, yo creo que hemos podido ver el descenso en la escalera esta que menciona Tim Urban de la mente científica al fanático de los deportes, al abogado, al fanático echo chamber absoluto. y donde su mente primitiva se nota que ha tomado el control por encima de su hire man. ¿Tú crees? Yo creo que sí, tío. O sea, diez años después veremos si Twitter ha conseguido ser el canal de comunicación por defecto o se metió la opción del siglo. Pero no solo esto, también hay el cómo y el camino, o sea, por el camino el tío está dilirando públicamente, meando fuera de tiesto, o sea, esto es indiscutible, independientemente del outcome. Es que se ha metido en un terreno donde ya no es tan objetivo, ya no es un terreno de física y matemáticas, es el terreno de la ciencia social. Yo creo que puede serlo. Yo creo que puede serlo. No, no puede serlo. O sea, es el terreno de la ciencia de comunicación, de la empatía, es otra cosa. Ya no es lo mismo que la física. El ser humano no lo puedes convertir en cero y uno, en digital. Pero puedes... esto es OpenAI y es otra conversación. Pero puedes intentar entenderlo a través de una mente científica y no una mente primitiva. y yo creo que ha dejado de pasar eso. Supongo que habéis visto el vídeo con el periodista de la BBC, ¿no? Donde... ¿Lo habéis visto? Yo no lo he visto. Le hace una entrevista al periodista de la BBC y le dice, oye, ha incrementado el discurso de odio en Twitter en los últimos meses de forma muy significativa. Sí. y él le responde, ¿puedes ponerme un ejemplo de qué caso? Que es demagogia, porque dices, a ver, si estás hablando de datos macro, no me pongas un ejemplo que te va a decir, Pero el periodista no es capaz de decirle ni un solo ejemplo. Entonces dice... Necesitar una fuente, ¿no? O sea, el problema es que le pilla sin preparar. Tú no puedes acusar a alguien de algo sin ningún backup. Y el periodista fue con las manos vacías y le preguntó, ¿quién dice esto? Yo, es que yo tengo el feed y lo vi. Y dice, ¿qué Twitter has visto? Y luego dice, no, ya no tengo el feed. Exacto. Entonces, ¿cómo lo has visto? No, pero me lo ha dicho. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué ha visto? O sea, Elon Musk se pone muy a la defensiva con demagogia, pero es cierto que el otro no tenía ningún backup. Pero yo creo que Elon Musk sabía que él no tenía absolutamente ninguna prueba ni nada. porque he leído que les llamaron como... ¿Cómo mides el número de tweets de hate? He leído que les llamaron como 20 minutos antes de la entrevista diciendo que iba a dar la entrevista y fueron corriendo y pasa que iban cero preparados y el tío se metió en unos tiestos que no tenía ningún sentido. Sí, sí. Pero bueno, anécdotas. Es cuando haces una dominem, le va director al periodista y tú, ¿qué has leído? ¿Qué tal? Y le dice, estás mintiendo, estás mintiendo. Lo que has dicho es una mentira. Y el otro dice, bueno, no nos quedemos atascados aquí, vamos a move on. Y luego a los terms and conditions de Twitter resulta que el tío no conoce los de la BBC. Es toda una trampa mortal, pero bueno. Hombre, era una trampa para la BBC. Era toda una trampa. Oye, no sé si tenemos algún tema más. Sí, una cosa que ha salido esta, antes lo iba a mencionar porque has hablado de esto, del dinero saudí que estábamos hablando, ha salido publicado que básicamente el Saudi Public Investment Fund, que es al final la gestión del dinero del país, de Arabia Saudí, tiene una rama que invierte en fondos de capital riesgo. a través de un vehículo que se llama Sanabil Investments. Pues esta gente que aparentemente lleva años financiando Venture Capital a nivel global, lo tenían pues discretamente, ellos no hablaban mucho de esto y los VCs no hablaban nada de esto. O sea, los VCs en general son muy poco transparentes sobre de dónde viene su dinero y hace unos años hubo el caso de un periodista asesinado en una embajada, un consulado, no sé si recordáis la historia y a partir de ahí pues se puso mucha presión contra el gobierno de Arabia Saudí, mucha gente se distanció y muchos VCs digamos se distanciaron de Arabia Saudí y ahora Arabia Saudí, el fondo, la oficina de Sanabil Investments ha publicado en su página web todos los VCs donde han invertido, donde salen 40 de los grandes VCs americanos incluyendo los grandísimos Andrés y Horowitz e incluyendo Greylock espérate, no me acuerdo porque hay una lista muy grande, no, Green Oaks, Dragonier, TCV, Green Oaks, el fondo de Eduardo Saverín que se llama Big Capital Group, Techstars, Iconic Capital, Polychain Capital, o sea, un montón de grandes famosos VCs esta gente ha publicado que han invertido en ellos y esto ha generado un poco de debate, primero, porque os lo callabais tanto y segundo, está bien que invierta este dinero en los grandes VCs europeos y esto ha generado un debate interesante donde hay gente que lo enfoca desde el punto de vista de mercado, otros desde el punto de vista de la ética y otros desde el punto de vista de la geopolítica, ¿no? Al final, el argumento de los mercados es hay necesidad de dinero, hay dinero, much made in heaven, ¿no? O sea, todo bien, aquí nadie discute. Luego hay el de la geopolítica, que es decir, oye, China, gris gris, Rusia, Irán, Corea del Norte, Países enemigos de Estados Unidos, no pueden invertir, línea roja no se puede cruzar. Pero Arabia Saudita es un grandísimo aliado de Estados Unidos. Pero Arabia Saudita es un grandísimo aliado de Estados Unidos, con lo cual, no hay problema, según este ángulo, ¿no? Y luego el ángulo de es un gobierno con una democracia o con unos principios o una estructura social, digamos, compatible con la de Estados Unidos o con la de la geografía de estos países, que son casi todos estadounidenses, y ahí es donde se ha generado el debate, ¿no? siempre ha tenido Estados Unidos. Ellos son aliados de Estados Unidos, con lo cual, pues no miran, no vemos las lapidaciones, no vemos las políticas absolutamente sexistas e inaceptables que tienen, no ven que matan a periodistas, no ven que no hay ningún tipo de libertad, pero en cambio, el gran argumento contra Rusia, contra China, es este, es un double speech que ha hecho Estados Unidos de toda la vida. Y tú ves a los grandes visites, no es solo Estados Unidos, pero al final, es quien mueve el dinero, ¿no? Y esto, ostras, bueno, es que no es nuevo. Y es curioso porque escucha de los grandes visites defenderlo. Hoy hablamos con Francesc, ¿no? Cuenta, Francesc. Bueno, ahora los visites están como de tour por Saudi Arabia y está, Andrés Ben Horowitz sobre todo, Tiger Global, etcétera, y por ejemplo, Ben Horowitz en una entrevista junto a Adam Neumann levantando fondos allí de saudis, dice que... Adam Neumann vestido... Vestido con zapatos. Con zapatos, bien tal, que nunca se las ponía, pero en Arabia Saudí, y hablan en la... Por principios no se ponía zapatos, pero por dinero sí. Y en el evento, por ejemplo, Ben Horowitz dice que Arabia Saudí no tiene un rey, no tiene un dictador, tiene un founder. Y Mark Andresen explica que tiene un artículo muy famoso que se llama It's time to build, donde hablaba de que en Estados Unidos estamos demasiado con ideas, pero que nadie está construyendo nada y que en Estados Unidos le llamaron más de 50 senadores para hablar con él, que nadie hizo nada y que le llamaban a un Arabia Saudí y han abierto las puertas a hacer todo lo que quieran. Y han ido para allí junto a la startup de Adam Neumann, de Flow, que es de Real Estate y están participando en la creación de ciudades como una ciudad esta que se llama The Line, que es la línea esta. Arabia Saudí tiene un reto, tiene mucho, pero tiene uno concretamente económico o financiero, que es que tiene muchísima tesorería que ha generado vendiendo recursos naturales que se van a acabar, ¿no? Y entonces tiene que diversificarla geográficamente, con lo cual invirtiendo en Estados Unidos y en otras partes del mundo y en otras industrias. Y al final este es el círculo vicioso bueno si tú consigues diversificar tu dinero, que es lo que están intentando, lo que están haciendo y lo están publicando para un poquito obligar a la gente a quitar ese estigma, ¿no? Y decir, oye, los mejores vicis que os pensabais que eran tan glamorosos hemos invertido en todos ellos. Vale, ¿ahora quién quita dinero? Ahora ya nos da vergüenza. Y ahora están yendo todos los vicis a hacer tours. Bueno, porque si lo tienes, claro. Pero ya no es solo los vicis, porque hablamos de los vicis, pero joder, los McKinsey, las grandes consultoras, o sea, estos D-Lines, ¿quién los está haciendo? Las grandes ingenierías occidentales, las grandes consultoras, ¿no? O sea, es un espacio con mucho dinero, centenares de billions que han acumulado del petróleo y que generan oportunidades de todo tipo. Para empezar de cero. Centenares de billions te quedas corto, ¿eh? Centenares de billions me quedo corto. Creo que te quedas corto. Decenas de trillions. Ahí creo que te pasas. No entre medias. Bueno, no sé si tienes algún comentario. A vosotros, si os invierte el PIF, el Saudi Arabia Private Investment Fund en Delby, ¿qué hacéis? Habría que analizarlo. Pero es que realmente también cuando decimos Arabia Saudí es como un caso muy claro y más mediático, pero es que al final... No está nada claro. Bueno, sí, pero me refiero que lo vemos y todo el mundo dice, o sea, pues sí, hay debate. Es decir, pero es que al final de los fondos que conocemos aquí y demás, es decir, ¿quiénes son los LPs? No se sabe, eso Paco. Claro, que los LPs a lo mejor pues algunos y a qué partido político están asociados, es decir, qué han hecho en su vida, es decir, y cómo han obtenido las fuentes de ingresos, ¿han tenido algún caso de equis? Evidentemente todos tienen que pasar, entiendo, toda la parte de KYC, blanque de capitales y demás, es decir, con la parte de delitos como venimos y que esto, pero que tampoco a lo mejor te identificas con los LPs de tu fondo, es decir, tu fondo te promete X cosas y a lo mejor el managing director es súper guay y molón y os cae muy bien, pero los LPs no sabéis quiénes son y el dinero que está financiando vuestra compañía o la de cualquier otro. Y con lo cual el poder realmente detrás del fondo, porque por mucho que tú estés hablando con un empleado de una empresa de financiación X, el poder realmente te lo pone el LP más grande o el LP que tiene más capacidad de arrastre dentro del fondo. Claro, depende, si es un LP que tiene un 1%, pues pintará poco, pero en el caso supongo que a Arabia Saudita o por ese LP que emite un cheque pues al LP eso hay que cuidarlo y al año que viene cuando levantes el siguiente fondo pues le vas a visitar otra vez y si has hecho alguna cosa que no le gustaba mucho pues lo más seguro que no te vuelva a dar el cheque. Normalmente será el LP que quiere ser anónimo porque el VC pues le da igual, bueno, no le da igual porque luego le van a llamar a la puerta pero en el caso de Arabia Saudita o sea, hasta ahora había querido ser anónimo y ahora ha dejado de quererlo. Exacto, o sea, el LP privado, family office por razones muy evidentes quiere ser privado porque la gente en general no le gusta hablar de su dinero, de dónde lo invierte, de cuánto dinero tiene y tal, que hay mucho dinero de estos que son family office muy grandes. Luego el institucional tipo los endowments de las universidades, los planes de pensiones, estos son medio públicos a veces por ley o porque son como un servicio público con lo cual necesitan dar bastante transparencia o deciden dar bastante transparencia y luego están estos otros que son o corporaciones o países enteros que pueden decir lo que les dé la gana que en general tienden a ser privados porque no quieren que la gente sepa pues la situación de su economía. Nosotros tenemos, esto es público como inversor a GIC que es dinero del estado de Singapur y el estado de Singapur por ejemplo nunca revela el tamaño de su fondo porque dicen que es un dato al final estratégico de saber cuánto dinero tiene el país en sus reservas cómo es su economía de fondo y qué hace con ese dinero no quieren que se sepa porque no es un negocio es un país. Y una curiosidad de este fondo que no sé si se puede contar o no siempre me equivoco. Está bien que lo digas live. Es que no puede o sea la única regla que tiene es que no puede invertir en Singapur es un fondo que tiene que invertir fuera de Singapur para tener una diversificación de riesgo. Me acuerdo cuando lo estábamos discutiendo tenemos un pipeline de fondos habíamos hablado también de casos como la de Saudi y lo habíamos desestimado en aquel momento pero hablando de ellos en principio no nos parecía tan problemático estábamos viendo sus criterios es muy pasivo porque tiene mucha capacidad de inversión entonces no tiene capacidad de gestión directa de los fondos no costumbra estar en los fondos en los boards quiero decir participar tanto en la gestión por el volumen que maneja pero lo que tenía como criterio era invertir en todo el mundo menos en Singapur para asegurarse de que si caía una bomba en Singapur sus ciudadanos estaban protegidos en el caso de Singapur da para un podcast ahí sí que hay un founder y la historia de Singapur es muy curiosa como pasa de un pueblo pesquero a una mega ciudad y una gran economía yo tuve que conseguir una postilla de Singapur y nos costó un ojo de la cara para la startup era lo único que faltaba en una operación una operación bastante complicada con muchos socios tal cual y uno de los socios pues estaba viviendo en Singapur y al final tenía que ratificar pues al final la operación que habíamos realizado o sea conseguir que un notario por así decirlo de Singapur hiciera el trámite nos costó más que explica lo que es una postilla que nadie lo sabrá bueno al final por ejemplo si firmáis un documento en Francia para que tenga validez en España pues le tienen que poner la postilla de la Haya para que el documento que es como un notario internacional bueno es una certificación por así decirlo es decir al final si el documento está postillado significa que ha sido emitido válidamente en el país y todos los que sean del convenio de la Haya pues eso ya es es válido entre ellos pues conseguir esto bueno al final la parte de ratificación en Singapur puedo decir que es un país caro a nivel de realizar operaciones que luego tiene otros incentivos fiscales y demás interesantes pero bueno de llevar a otro punto correcto somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona creadores de Camalún Kipu y Factorial entre otras ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios te esperamos ¡Gracias!